¿Y vos, Walter? Sí, también. Así fue, pero no fue así actual, ex. Encima lo mío era hot. Era un chat hot que le maté a una persona extraña, pensando que era él así. Fue horrible, horrible. Y encima en esa época no se podía borrar como ahora. Se iba al mensaje y dice, ahora puedes borrar y he eliminado mensajes. No, esa vez se fue y menos mal la persona medio no entendió porque fue así como medio extraño lo que yo le dije, que solamente mi pareja podía entender. Pero la persona así me puso, así, signo de interrogación, signo de interrogación, tres, signo de interrogación. Ese tema de la eliminada de los mensajes no es para gente con la de paja, porque hay personas que les molesta. ¿Qué me escribiste? ¿Por qué borraste? A veces es el diccionario. A mí me pasa con el diccionario, muchas veces se escribió otra cosa. Y la gente con la de paja nos ha eliminado el mensaje. ¿Por qué? ¿Y para qué? Es también una persona me mandó una vez ponerme, ¿cómo estás? ¿Cuánto estás? Me puso. Hablando del tema. Suscríbete al canal.